Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto, yo entreno a mi corazón roto Por si mañana él te vuelve a encontrar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate una y otra vez, otra vez, otra vez Perder mis ojos cuando bailes, sentir mil besos en el aire Fue suficiente para convencerme de que si te vas Te buscaré aunque suene loco, de Bogotá hasta Buenos Aires ¿Cómo te explico que no se olvidará? Ya no sé disimular, te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver, algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Tengo en una libreta tantas canciones Tiene tu nombre y tengo razones Para buscarte y volverte a hablar Dice en esa libreta sin más razones Laura y la fecha y dos corazones Y dice que hay en San Sebastián Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Contigo desde Alaska a Buenos Aires Contigo desde Londres hasta Nueva York Maldito castigo, le grito al aire Si yo sé que contigo siempre estoy mejor Tengo en mi libreta esa canción boricua Esa que escribí pensando en tu boquita Y yo quiero bailarla bien apretadita Carita con carita, cosita rica Tengo en mi libreta esa canción bonita La que siempre, siempre fue tu favorita La que siempre, siempre mueve tu boquita Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Y yo bailo en una libreta de direcciones Tu nombre escrito y unas canciones Y siento ganas de irte a buscar Oh, oh, oh Dice en esa libreta sin más razones La hora y la fecha y dos corazones Y dice calle San Sebastián Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Me quedo, me quedo, me quedo Culpa de esa boca que estoy queriendo morder Ya no duermo Ya no duermo Culpa de tus ojos y de tus curvas, mujer Estoy enfermo de amor No sé qué hacer Ese vestido negro que te pones tú Me tiene analizándote de norte a sur Voy por la carretera de tus caderas Toda la noche entera Por pura curiosidad Cuando la luz se apagó Yo me acerqué a darte un beso Y a ti te gustó Por pura curiosidad Así fue que nos pasó Y aquí me tienes buscando un lugar parado Con este aguacero Deja que caiga la lluvia Estoy conectivo Con este aguacero Deja que caiga la lluvia en mi cielo Yo que andaba aburrido Y ahora contigo todo es divertido Yo no pregunto qué día soy Yo ya no miro ni el reloj Yo que andaba aburrido Y ahora contigo todo es divertido Ya no pregunto qué día soy No miro ni el reloj Y ese vestido negro que te pones tú Me tiene analizándote de norte a sur Voy por la carretera de tus caderas Toda la noche entera Me mata la manera como bailas tú Y por ese movimiento y por esa actitud Que a mí me desespera Me desespera Por pura curiosidad Cuando la luz se apagó Yo me acerqué a darte un beso Y a ti te gustó Por pura curiosidad Así fue que nos pasó Y aquí me tienes buscando un lugar parado Con este aguacero Deja que caiga la lluvia Estoy que me quemó Con este aguacero Deja que caiga la lluvia a mi cielo No está de moda enamorarse Ya nadie quiere ser sincero Pero en ti yo encuentro Todo, todo, todo lo que quiero De febrero hasta febrero Medellín o Buenos Aires Cierro los ojos y pensarte Se me ha vuelto inevitable Quiero ser todo en tu vida Tampoco lastima tu orgullo Y tengo alguna que otra deuda Por hacerme un poco Tuyo Un poquito tuyo Un poquito tuyo Aunque digan que no soy tu tipo Este amor yo lo acredito Ante un juez Un poquito tuyo Un poquito tuyo Aunque pienses que yo estoy rayado Solo estoy enamorado Y no lo ves Un poquito tuyo Y no me ves Un poquito tuyo Que en la noche ando yo buscando Y tu pensando en otra cosa Y no me ves Y aunque digan que lo nuestro es un fracaso Prefiero comprobarlo yo en tus brazos Que fácil es decir porque no saben Que del amor nadie tiene la clave Hay gente que le gusta hablar de afuera Y para quererte no hay escuela Si tengo que aprender que sea contigo Y si quieres hablar que sea conmigo No quiero ser todo en tu vida Tampoco lastimar tu orgullo Y tengo alguna que otra deuda Por hacerme un poco Un poquito tuyo Un poquito tuyo Aunque digan que no soy tu tipo Este amor yo lo acredito Ante un juez Un poquito tuyo Un poquito tuyo Un poquito tuyo No le des más vueltas a la vida No, no queda otra salida Y no lo ves Un poquito tuyo Yo buscando y tú pensando en otra cosa Y no me ves Tú has escrito la historia De amor más bonito Poquito a poquito Me lo voy comiendo todito Quiero ser el héroe de tu cuento favorito Aunque venga un oso yo lo asusto en un ratito Yo por ti me cruzo hasta el desierto del Sahara Hace que yo sea el hombre más rico aunque no tenga nada Rompí todas mis medias por seguir tus pasos Cargarte las maletas es mi mayor orgullo Yo corro, canto, salto, soy actor y mando en globo Yo soy capaz de todo por hacerme un poco Tuyo Yo un poquito tuyo Un poquito tuyo Un poquito mía Para que tú sepas por qué esta vida es la más bonita Tuyo Un poquito tuyo Un poquito tuyo Tú un poquito mía Tú me tienes como tu amigo especial El que te ha visto reír y llorar El que no te busca excusas pues siempre te pone en el primer lugar Aunque no soy tu tipo ideal Termino siendo más que un galán Como nadie te trato y es algo que yo no he podido lograr Mientras soy tu pasatiempo Busco a ver si te convenzo Que estoy amigos con derecho Ya nos puede enredar Cuando el placer se convierta en amor Cuando tocarte pierdas la razón Cuando te pase todo eso mi niña ya verás Que yo soy ese tipo que Conoce bien tu piel Lo que eres en verdad Tras de este cuerpo Y tú Me has visto enloquecer Cuando te hago mujer Cuando al mirarte Quedo sin alguien Enamorado, enamorado, enamorado estoy Lo llevo en silencio Enamorado, enamorado, enamorado estoy Lo siento y lo pienso Enamorado, enamorado, enamorado Tu cuerpo, tu cuerpo, enamorado, enamorado Enamorado, enamorado Lo que has de ti Perdona pero yo si me enamoré Con tus besos y tu forma de ser me enredé No puedo darte la amistad que te di ayer Pero puedo dar hasta morfondir el mundo a tus pies Hoy no me da miedo lanzarme De a ti te despede hasta cansarme Y en verdad no voy a rogarte Acepto lo que tú quieras darme Que yo soy ese tipo que Conoce bien tu piel Lo que eres en verdad Tras de este cuerpo Y tú Me has visto enloquecer Cuando te hago mujer Cuando al mirarte quedo sin nadie Enamorado, enamorado, enamorado estoy Lo llevo en silencio Enamorado, enamorado, enamorado estoy Lo siento y lo pienso Enamorado, enamorado, enamorado Tu cuerpo, tu cuerpo Enamorado, enamorado, enamorado Yo voy, en tu casa de ti Oye, Carlos Huerta Este es la monica, va ayer El equilibrio perfecto You know what I mean Chau, Bobby Quiero decirte que hoy me pienso equivocar Voy a contarte algo que no puedo guardar Ya lo intenté No aguanto más Yo sé que hay otro que te cuida el corazón A mí también, pero he perdido la razón Te lo diré Yo te confieso que esto nunca me pasó antes Y te confieso que no quiero hacer daño a nadie Pero desde hace tiempo me perdí en tu mirada Yo sé que a ti te faltan desayunos en la cama Quiero bailar contigo hasta que te enamores Y aunque sembremos nuestros sueños sobre errores Yo te prometo amor Que crecerá el amor Porque después de cada invierno vienen flores Y aunque es muy pronto para hacerte una promesa Voy a poner todas mis cartas en la mesa Yo te prometo amor Que crecerá el amor Que crecerá el amor Que crecerá el amor Porque después de cada invierno vienen flores Y aunque es muy pronto para hacerte una promesa Voy a poner todas mis cartas en la mesa Yo te prometo amor Que crecerá el amor Quiererte así no necesita explicaciones Si somos simples corazones Somos simples corazones Y no fue hermano todo lo que te he esperado Yo soy un simple corazón enamorado Y tengo tanto para darte aquí guardar Quiero bailar contigo hasta que te enamores Y aunque sembremos nuestros sueños sobre errores Yo te prometo amor Que crecerá el amor Porque después de cada invierno vienen flores Y aunque es muy pronto para hacerte una promesa Voy a poner todas mis cartas en la mesa Yo te prometo amor Que crecerá el amor Quiererte así no necesita explicaciones Que somos simples corazones Somos simples corazones Somos simples corazones Procura seducirme muy despacio Procura seducirme muy despacio Que en el acto te haré Procura caminarme ya Como la del mar Y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar Quizás convenga que te alejes Quizás me domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti Tan cerca sin poder resistir Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de qué te perderás Y no sabrás de qué te perderás Es un dilema del que tú ni yo Podemos escapar Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de qué te perderás Es un dilema del que tú ni yo Podemos escapar Procura mujer Mi corazón se acelera Porque tu día te llega Sabes que hay luna llena Ir acercando tus labios Procura coquetearme despacio Procura mujer Que yo caiga en tus brazos Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura mujer Imaginar confundirme en la lluvia Y derramar en tu ser mi locura Y en cada gota descubrir tu cuerpo Llevarte al cielo rozando la luna Me puedo imaginar que soy un sentimiento Que agarita en tu piel Y en tus huesos Me puedo imaginar que soy parte de todo Amor por ti Amor por ti Casi muero Y en cada gota que derrame la lluvia No tengas dudas Son mis besos Quiero perderme en tu mirada Desnuda Como tu aroma No hay ninguna Me puedo imaginar que soy un sentimiento Que agarita en tu piel Y en tus huesos Me puedo imaginar que soy parte de todo Amor por ti Casi muero Así es Así Así Quiero perderme en tu cintura Amarte con la luz de luna Así 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 Tú eres lo que yo quiero Por ti me muero Mi cielo Dilo William Amor por ti Y en cada gota que derrame la lluvia No tengas dudas Son mis besos Quiero perderme en tu mirada Desnuda Como tu aroma No hay ninguna Me puedo imaginar que soy un sentimiento Que agarita en tu piel Y en tus huesos Me puedo imaginar que soy parte de todo Amor por ti Casi muero Así 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 Yo te digo Que tu calor me hace falta Ay, 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 ay Así Así Quiero pagarte las estrellas Y regalarte hasta la luna Deja que se entere Como yo te quiero Cuando quiero Que me dejes que te mire Y que te beses Y es que puedo Tú eres una necesidad Y solo con un par de besos Tú puedes derretir mi fuego Puedes incendiar mi mar Si no me das un beso Si no me das un beso ya Tu boca se la lleva el viento Y como le digo lo siento A este cuerpo que quiere amar Lailar Tú eres una necesidad Tú eres una necesidad Más hermosa que me trajo el cielo ¿Quién dijo que yo estoy despierto? Si no paro de soñar Si no me das un beso ya Tu boca se la lleva el viento Y como le digo lo siento A este cuerpo que quiere amar Deja que te bese Deja que te bese Deja que lo intente Deja que te invite A que te enamores De esta noche Una noche aquí entre miles Me he enamorado Nunca lo olvides No ha sido fácil Porque muero en tus perfiles Me has atrapado No te confíes Deja que te des Que te prometa Y deja que te olvides Tú eres una necesidad Y solo con un par de besos Tú puedes derretir mi fuego Puedes incendiar mi mar Si no me das un beso ya Tu boca se la lleva el viento Y como le digo lo siento A este cuerpo que quiere amar Tú older Tú eres la casualidad Más hermosa que me trajo ¿Quién dijo que yo estoy Despierto Si no paro de soñar Si no me das un beso ya Tu boca se la lleva el viento Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar Quiero caminar en tu mano Lo que me resta de camino Que los cumpleaños que me faltan siempre los pases conmigo Te digo que no estoy jugando Cuando te digo que te amo, te amo, te amo, te amo Y quiero caminar de tu mano Hasta que estemos muy viejitos Y sé que habrá unos días malos Esperamos que poquito Si aún no me has entendido Quiero que tus hermosos ojos Los seres de nuestros niños Una vez un sabio me dijo muchacho Cuando alguien te guste fíjate en sus manos Pues con el paso del tiempo Menos van a besarse Y más van a tomarse De las manos Quiero caminar de tu mano Lo que me resta de camino Que los cumpleaños que me faltan siempre los pases conmigo Te digo que no estoy jugando Cuando te digo que Te amo, te amo, te amo, te amo Tú Para mí eres lo primero Siempre te lleno de besos Pero ahora yo quiero Describirte lo que quiero Quiero caminar de tu mano Que me resta de camino Que los cumpleaños que me faltan siempre los pases conmigo Te digo que no estoy jugando Cuando te digo que Te amo, te amo, te amo, te amo Y quiero caminar de tu mano Hasta que estemos muy viejitos Y si que habrá unos días malos Esperemos que poquitos Si aún no me has entendido Quiero que tus hermosos ojos Seré de nuestros niños Te ofrezco un amor sincero Que no naufrague en el mar Te ofrezco el azul del cielo Mi paz y mi consuelo En tus horas de soledad Te ofrezco un amor mañanero Que despierta con tu andar Te ofrezco mis sueños Mis alas en vuelo Hay que más yo te puedo dar Amor del bueno Que no se lo lleva el viento Y que se lleva por dentro Y que no se puede borrar Amor del bueno Que no se pierde en el tiempo Y es puro sentimiento Lo que te puedo yo dar Amor del bueno Que no se lo lleva el viento Y que se lleva por dentro Y que no se puede borrar Amor del bueno Que no se pierde en el tiempo Y es puro sentimiento Lo que te puedo yo dar Te ofrezco mi monte virgen Para que puedas sembrar Tu amor que se despiste Al beso que me diste Ven te quiero enamorar Te ofrezco un amor mañanero Que despierta con tu andar Te ofrezco mis sueños Mis alas en vuelo Hay que más yo te puedo dar Amor del bueno Que no se lo lleva el viento Y que se lleva por dentro Y que no se puede borrar Amor del bueno Que no se pierde en el tiempo Y es puro sentimiento Lo que te puedo yo dar Amor del bueno Que no se lo lleva el viento Y que se lleva por dentro Y que no se puede borrar Amor del bueno Que no se pierde en el tiempo Y es puro sentimiento Lo que te puedo yo dar Ay que lindo Regálame un solo besito Unos sonidos Yo prezco un amor sincero Amor, amor, amor del bueno Amor puro y verdadero Amor, amor, amor del bueno Que no nos fraguen el mar Ni se oculten el cielo Amor del bueno Amor del bueno Amor, amor, amor del bueno DJ DOO Amor del bueno 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 Amor del bueno